Hola, aprovecho este minuto antes de comienza el vídeo de hoy para comentarles sobre un botón pestaña que es seguro que ustedes ya conocían pero yo realmente le he descubierto hace muy poco comunidad dando clic ahí podéis interactuar con los diferentes canales de youtube ahí se suelen subir posts adelantando futuros proyectos o simplemente mostrando los proyectos que se están realizando en este momento ahí pueden dar no me gusta me gusta comentar y es una forma de interactuar con más frecuencia en los diferentes canales como ven yo he subido imágenes de diferentes proyectos que no he hecho como vídeo simplemente muestro que estoy haciendo a veces algunas páginas al journal dibujos coloreados y lo más importante es esto me encantaría que participarais en esta encuesta que he abierto aquí he puesto varias opciones de proyectos que suelo hacer en el canal y me gustaría saber qué proyectos quieren que haga con más frecuencia y también si lo desean pueden sugerir algún otro proyecto que no aparezca arriba en un comentario les agradeceré mucho la participación porque así sabré qué vídeos hacer y qué vídeos no hacer dando clic en la pestaña comunidad podemos tener más interacción muchas gracias por apoyarme y ahora les dejo con el vídeo de hoy hola hola chicos y chicas gente creativa bienvenidos al canal qué bueno que volvemos a encontrarnos y si es la primera vez que estás por aquí me presento soy danay y este es el canal danay de manualidades otras cosas bienvenidos todos a este pequeño espacio creado para compartir ideas tutoriales y quién sabe otras cosas que surjan por el camino como habéis visto al inicio hoy estaré alterando un bote de plástico en la decoración voy a añadir un poco de craquelado hecho con cola blanca para que vean que también sale sobre plástico comenzaré dando una primera capa con gesso negro en muchos tutoriales he visto que preparan las botellas de cristal los botes de plástico con gesso y aquí dice que este gesso de artist décor tiene un acabado mate especialmente diseñado para la preparación de lienzos y otras superficies porosas que tiene gran pigmentación y un alto poder cubriente pienso que el plástico no es una superficie porosa a ver cómo agarra este gesso que lo veo bastante líquido me da esa impresión comenzaré dando varias capas hasta que cubra bien toda la superficie de negro así que me pongo ya manos a la obra y cuando esté seco regreso para continuar con la decoración por fin he conseguido que el bote esté totalmente negro y con todo aquí se ve un poco el fondo que no agarra bien el gesso para que me quedase así con esta intensidad he tenido que mezclar el gesso negro con un poco de pasta relieve casera que hago para los relieves con esténciles realmente no es lo que esperaba pero no quiero dar una opinión porque es un gesso que estoy estrenando y no me gusta opinar antes de hacer varias pruebas además como leí está pensado para trabajar sobre superficies porosas así que cuando trabaje con sobre lienzo o sobre papel ya os contaré ahora con la pasta relieve negra casera y un esténcil voy a dar texturas en algunas zonas del bote dejaré otras zonas libres para hacer allí el craquelado con cola blanca y 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 una vez ha secado el relieve también he puesto un poco de relieve en la tapa comienzo a montar algunas decoraciones como ven hay de diferentes materiales madera metal pasta de secado al aire cristal y voy a pegar estas figuras con tacky glue scrapbooking de ahorita y ah 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 Gracias por ver el video 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 Dejaré arriba a la derecha el enlace al video Donde lo explico con más detenimiento Pero lo que haré simplemente es poner cola blanca con el pincel E inmediatamente la pintura acrílica Daré pinceladas en diferentes direcciones Usaré esta pintura de efecto que es un azul metálico Esto viene en un pack de pinturas de efecto de Lidl Con el tiempo se fue abriendo la punta del tubo Y terminó rompiéndose Así que le he puesto un celo Por eso lo ven así Como noto que la pintura se ha espesado demasiado Le pondré un poquito de agua Para que esté más ligera Como han visto simplemente he puesto la cola blanca Y cuando está húmeda Pongo la pintura acrílica sobre la cola blanca Estoy poniendo pinceladas en diferentes direcciones Es muy sencillo Y seguro que si lo repiten muchas veces Sale Lo que hace la cola blanca es que La pintura acrílica no se seque pareja Sino que vaya abriendo grietas Y simula algo parecido a un craquelado Ahora estoy secando un poco con un secador de cabello Lo hago unos minutos Pero luego dejo secar al aire Voy a hacer unas zonas que he dejado sin el relieve Y dejaré secar al aire Y enseguida que esté listo Regreso con la siguiente parte del proceso Ya secado Y este es el resultado del craquelado low cost O digamos casero Para hacer con cola blanca Queda aceptable Por último lo que haré es Realzar el relieve Con estas cremas metalizadas de Cadence Y ya seco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No he probado nunca directamente sobre el plástico. Así ha quedado el relieve realzado con las pastas metalizadas de Cadence. Muchas gracias por haberme acompañado en el paso a paso. Si les ha gustado el video regálenme un dedito arriba. Compartan con gente creativa para que el video llegue a más gente. Si aún no te has suscrito te invito a suscribirte al canal. Y activa la campanita para que te avisen cuando suba nuevos videos. Esto es todo por hoy. Espero que pronto volvamos a encontrarnos. Chao. 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 Chao.